La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió generar un frente social que incluya a los que piensan distinto. La expresidenta fue distinguida con un doctorado honoris causa por la Universidad de Lanús en el marco de la Jornada Nacional de Salud. En el mismo acto indicó que el Estado fue tomado por el neoliberalismo y agregó que la tarea de la organización popular excede con creces a los partidos políticos. Y al término de este acto, desde otro escenario que estaba ubicado fuera del edificio, dijo que es necesario tener la amplitud en la militancia, sea partidaria, social, barrial o cristiana. Y hay que articular, agregó, con todos para construir nuevas mayorías y que esta es la tarea de todos.